Hola bellas, bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Miriam y en el vídeo de hoy vais a ver el primer haul, el primer haul del quinto evento youtuber blogger primero de todo quiero decir que fue increíble el evento, o sea, yo no me esperaba ni la mitad de lo que hubo, o sea, es increíble, no faltó detalle, era todo súper chulo, flipé con el montón de empresas que vinieron, las charlas súper interesantes, la verdad, yo dije bueno, a lo mejor quizás hacen un poco pesadas para nada, fueron súper amenas, súper divertidas, aprendí un montón, la verdad, y no sé, estas cosas siempre me gustan porque siempre aprendes curiosidades y cosas nuevas que nunca vamos a aprender bueno, también os quería decir que si oís algún ruido, es porque por aquí hay dos criaturillas nuevas que las tengo que presentar en algún vídeo, pero bueno, eso, que si oís algún ruido, que es eso que lo siento mucho, pero es que no le puedo hacer nada, de momento están durmiendo las dos criaturillas pero bueno, por si acaso se despiertan, estáis avisadas en primer lugar vamos a empezar con el haul random, es así como lo he titulado porque es todo aquel haul de cosas que no estaban en las otras categorías por lo tanto es el más variado, el más diverso y no sé, hay cosas súper chulas, súper interesantes ¡Ay, ay, 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 ay! No, los dos tigres mirad, por aquí tenéis tigre uno ¡Ay, ay, ay! y aquí tigre dos ¡Ay, ay, 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 ay! bueno, esto es uno de las dos criaturillas que como veis, pues eso, están aquí, eh y nada, espero que ahora me deje grabar un poquito primero de todo vamos a empezar con bolsa publi bolsa publi nos envió estas bolsas tan bonitas con el nombre del quinto evento y el nombre de youtubers, bloggers y las redes sociales y el hashtag la verdad es que es una pasada y nos vino super bien para meter todas las cosas que teníamos que guardar del evento después No Reclam que es una empresa que se dedica a hacer artículos promocionales, nos trajo esta bolsa en la que como veis pone mi nombre y el nombre del canal y sonríe, cámara y acción, la verdad es que me encantó me parece que es un diseño de Hey Leader y bueno ya veis lo bonita que es la bolsa super práctica, estas bolsas la verdad es que yo las uso para todo como para ir al parque, como para ir al parque de atracciones es que la puedes usar para todo así que está muy bien la verdad, también nos envió esta libreta de No Reclam esta camiseta y a mi me tocó también este necesito, a cada una teníamos cosas distintas y bueno esto fue lo que me enviaron a mi después de Farmaconfort nos enviaron un paquete de Protege Slips un pack de higiene íntima y un pack de discos desmaquillantes bueno de discos de algodón que a mi las que personalmente me van genial y siempre los uso la siguiente empresa es Chapea que nos envió estas chapas no me digáis que no son bonitas como veis pone mi nombre y el nombre del canal y junto a eso también una taza me encanta me encanta mucho aunque yo creo que como tengo tantas tazas quizá la usaré para poner las brochas o algo y nada, es súper mona ya veis está personalizada con el Skyline de Barcelona y bueno el nombre de youtubers vloggers de Barcelona el hackstack y creo que el diseño es de Heidi Dero os dejaré también su Instagram después de la empresa Ken Paul nos enviaron este pack que viene un cepillo de dientes una pasta de dientes y un enjuague bucal y la verdad que como veis no lo he probado no quiero probar nada hasta que no haya hecho todos los calls y bueno la verdad es que está muy bien es blanqueante no sé es una pesa de toda la vida así que tiene buena pinta de solo infusiones nos enviaron estas tres infusiones que son pastel de la abuela chocolate con stevia y té negro a tarde en la alhambra estoy deseando probarlos porque a mi me encanta las infusiones y huelen maravilla y más huelen muy muy bien así que ya os diré cuando las puse después de la empresa Wood enviaron este paquetito que son unos chicles para la dieta unos chicles relajantes un pack de vigorizantes y el otro era bronceadores son chicles funcionales y la verdad es que me curiosean bastante hay algunos que no me atrevo a probar como es por ejemplo el bronceador pero el relajante si que me apetece probarlo y el de dieta también a ver si a lo mejor quita un poco la ansiedad de la comida y eso y el de cafeína si que me da más miedo porque yo con la cafeína y los estimulantes me pongo muy muy nerviosa pero bueno que en verdad que es una cosa que me llama bastante la atención de la empresa Eco Original nos enviaron este paquetito de sésamo a mi me tocó el de mango pero hay como 35 tipos a nosotros nos lo enviaron variados y a mi este es el que me tocó y la verdad es que estoy deseando probarlo así como en alguna ensalada o algo así porque la verdad es que tiene muy buena pinta y bueno a mi el mango me encanta así que seguro que me gusta también había picantes pues más dulces con otras frutas no sé tenían buena pinta la mayoría de la empresa Monbleu nos enviaron esta pinza y esta lima llevan ambas cristales es varos que es incrustados ahí me tocaron en tonos blanquitos y verdes la verdad es que son una monada y se ven pinzas buenas y eso y una lima bastante buena ya os diré a ver que tal seguimos con saca de laboratorios en saca de laboratorios podemos encontrar cosmética natural nutricosmética y alimentación natural y alimentación ecológica y ellos nos quisieron enviar su mayonesa 100% vegana cosa que a mi la verdad me encantó porque eso significa que no tiene huevo y como sabéis yo no puedo comer huevo así que fue una de las mejores cosas que me regalaron porque actualmente estoy comiendo una mayonesa que es de Mercadona salsa sin huevo y lactosa pone se supone que es su mayonesa y eso está más malo que todas las cosas que te saca del apaño sí pero está muy malo en cambio me han dicho mis compañeras del evento que está riquísima así que nada que me muero de ganas de probarla la verdad seguimos con Origin Shop ellos nos trajeron esta latita la trajeron así con esto puesto o sea mirad que cosa más mono venía todo cerrado pero el ansia me pudo y así que lo abrí y mirad si veis al abrirlo tenemos esta pulsera a cada una nos enviaron una cosa según hubiéramos escogido anillo pendientes pulsera o collar y a mi me enviaron este la verdad es que es una pasada de bonito y bueno es eso en un tono así cobre y azul no sé me gusta mucho y creo que la presentación es buenísima por último en este haul os quería enseñar las empresas también que colaboran directamente ahí en el evento fueron agua en caja esto es un tetabric que parece eso de leche pero es agua y la verdad es que me parece una opción super guay además esta empresa agua en caja mejor ha tenido una iniciativa que me parece super guay que subiendo una foto de la caja y poniendo el hashtag planta tu caja tanto en Instagram Facebook o Twitter plantan un árbol y bueno me parece una iniciativa muy guay además eso las cajas son totalmente reciclables por lo que contaminan menos nos dieron tres y una ya la tuvimos en el evento y la pudimos disfrutar ahí después tenemos la empresa Sorbo que nos envió bueno nos estaban en el evento estas pajitas y bueno ahora os las voy a enseñar voy a abrir esta de limón vais a alucinar los cookies que son son pajitas comestibles y encima las personalizaron con el hashtag del evento por lo tanto aparte de poder beber con la pajita luego te la puedes comer cosa que colabora mucho con el medio ambiente porque como ya sabéis las pajitas de plástico pues contaminan una barbaridad cambio estas al ser comestibles pues se desechan en el momento o sea nos las comemos y ya está y son son dulces las había de limón y las había de fresa también os quería enseñar el cartelito esto fue cosas de las organizadoras en concreto lo diseño Heidiner y la verdad es que me pareció increíble eso fue súper guay pues ir a tu sitio y encontrártelo ahí y no sé me gusta mucho la verdad es que como veis es súper bonito también las organizadoras tuvieron el detalle del agua con nuestro nombre y bueno un poquito el print del evento y por último por parte del hotel aunque supongo que ya habéis visto la sala que era espectacular era preciosa y de pica pica que hicimos que también estaba muy bien y era bastante completo nos dejaron en nuestro sitio caramelos como este el boli y chuches no sé fueron detalles que estuvieron muy bien y la verdad que en general estuvimos súper cómodas y nos trataron muy bien y bueno veis esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo todo nos vemos en el próximo vídeo que traigo muchas más cosas del evento un beso